Es simplemente suelen salir para los papeles de la película Infinitivo Pero, por décima vez que no me parezco No me parezco, él tiene la cuela más larga que el pelo de Aurora ¡Claro, claro! ¡Mira quién habla! ¡Élo, sí, en la basura! ¡Cállate! No me parezco ni un poquito No, es que mira, se queda un poco El estado, tú también te pones sentada ¡Soy más grande y tú eres un enano! ¡No! ¡Soy más grande y tú eres un enano! ¡Soy más grande y tú eres un enano! ¡Baja mi cabeza! ¡Nunca! ¡Ah, qué mano! Bueno, ya, házate pasar ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Hazlo todo a mi novio! ¡Uh, el otro! ¡Hola, el otro! ¿Qué te pasa conmigo? ¡Cállate! ¡No! ¡Élo está enamorada! ¡Cierra la boca! ¡Nunca me voy a ca... ¡Nunca la voy a... ¡Oh! ¡Echaste a... ¡Toma! ¡Echaste a... ...un perro y un gato de la casa! ¡Chicos, estamos en accidente! ¡No queremos hablar contigo! ¡Hm, nos vamos! ¡Ya bien, se lo puso el cero! Ok, ya, segundo... ¡Vamos tú! ¡Te quiero casar conmigo! ¡Ja, ja, ja! y veo la película otra vez ¡Lunco! entonces por qué anda ahí tan enamorado ¡Eno es lindo! ¡Eh! parece un pedazo de pastura ¡Cierra la boca! a algunos les pasa que... ¡Espera! ¡Oye, que va a salir! ¡Ahhh! ¡Fuera! Bueno, les pasa que algunos cuando andan muy enamorados de alguien sueñan con él y las dudas que... ¿Pasa de verdad? ¿Y en la noche? ¿Sueñan con él? Que el resto de aquella noche soñé con el Robert Bueno, ando enamorada por la noche y lo peor es que era día de semana y cuando estaba en la mejor parte Apuesto a que era la parte del matrimonio ¡Cállate! ¡Me despertaron! O sea, me despertaron a mí ¡Quiero hacer algo divertido! ¡Ya sé! Vamos a ver, tiren Tres, dos, uno ¡No! ¡No! Oye, devuélveme mi polera ¡Nunca hasta que actúe! ¡Ah! Andamos también los menúsculos ¡Cierra la boca! La maté Libre soy al mismo tiempo ¡Médico, venga! Chico Dije en la película No la serie Estos tipos son unos imbéciles Pero si yo no sé actuar como uno Manta Peque ¿Qué? Como la Katie Perro ¿Dónde están los forforos para aprenderme en la... en la... en la Fubi ¡Ay! ¡Oh! Estás al igual de enojada que él ¡Cierra la boca! Vale Bueno, como sea me voy a poner a dormir Le voy a hacer una broma Tomás Le voy a poner un cintillo Un trincordio Le voy a dejar la bolera ¡Desnudo! ¡Vestido! Aquí se caen los malditos ponies de Pascual Le voy a echar Y lo mejor es que en el sueño De verdad Le di un abrazo Lo malo fue que no se hizo falta el beso Él no está enamorada ¡Cállate! ¡Máme! No, no voy a despertar ¡Bum! ¡Cállate! ¡Elo! ¡Elo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso así? Bueno, a ver ¿De qué se ríen tanto? Bueno, están locas Que se ríen De su cara las 3 AM Bueno, a ver Es mi dedo ¿Quién? No se ve nada ¿Por qué tengo un cintillo de unicornio? ¡Elo! ¿Tú me pusiste este cintillo de unicornio? No, pero Es que supieras que Ay, no No vaya a ser que Sí, sí es Ya me lo imagino Cuando se Se le salió Ni